Este es el verdadero sabor de la cumbia Sonido Tiniebla Sonido Tiniebla ¡El gigante en el sabor! ¡Váganle torta de Carolina! Sonido Tiniebla Y en Chicago, Marlos, el sonido que expresa ¡Venganle, venganle! Sonido Y niebla Y niebla Y en Jersey, el vero vero de los éxitos Publicidades rojas Y como la baila, toda la banda del crocs de Mallorca El sonido estrella guillana del Rudy Sonido Tiniebla Tiniebla En Cuernavaca En Cuernavaca En Cuernavaca Está ahí Las puedes visitar www.cuernavacasonidera.com En Cuernavaca Sonido Sonido Tiniebla Tiniebla Y llegó el sabor Sonido Tiniebla Tiniebla Y va que lo doce En Cuernavaca En Cuernavaca En Cuernavaca En Cuernavaca En Cuernavaca El sonido El sonido sabrosito Y todos están Los sabrosos Para Alicia Y Giovanni Pérez Sonido Tiniebla 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 Sonido Tiniebla 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 Qué herYA Es en Cuernavaca . ¡Aquí el Drupalí, un patrón! ¡Sonido! ¡Tiniebla! ¡Para que no baile, toda la banda de Drupalí! ¡Y el magnífico Paco Prodúcio! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiniebla!